Hola, soy Emanuel Becerra y esto es AcuaTV. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante que son las camas profundas de arena. Cuando yo empecé en este hobby, vi muchísima información acerca de las camas profundas de arena y algunas eran recomendaciones buenas, otras eran cosas malas. Y pues les voy a aclarar ahorita todas las dudas que puedan tener, o al menos las que yo tuve al inicio. Y lo que les voy a explicar el día de hoy está basado en la investigación del Dr. Ron Schimek, que es un experto en la materia, él es un ecologista marino con más de 30 años de experiencia, específicamente con lo que son camas de arena. Y está basado en un libro que él escribió que se llama Sunbed Secrets. Entonces, si quieren saber más acerca del tema, pues les recomiendo que compren el libro y le den una leida, o que se metan a su blog, nada más que está en inglés, y pues lean más acerca de este tema. Pero voy a tratar de ser lo más abstracto posible y lo más claro, porque es algo muy muy complicado en la cuestión biológica y química de lo que está pasando en la cama de arena. Y espero que les quede claro y entiendan por qué funcionan las camas profundas de arena y cómo deben de instalarse para que en verdad funcionen. Otras cosas que también ocupo en este setup que tengo son algunas recomendaciones de New York Stilo. Y vamos a ver también cómo se debe de instalar la cama profunda de arena. Vamos a ver un poquito de matemática para que entiendan por qué funciona la cama profunda de arena. Y bueno, vamos a empezar, porque es un tema muy muy largo. Bueno, entonces vamos a empezar primero con los ecosistemas en los acuarios marinos. Todo el mundo conoce el ciclo del nitrógeno o el famoso ciclado de la pecera, que básicamente es que se genere amonía y después se conviertan en nitritos y después se conviertan en nitratos. Sabemos que para que pase ese proceso tiene que haber bacterias que consuman esos químicos, que consuman el amonía y al consumir el amonía van a generar desperdicios que son los nitritos. Y luego va a haber otras bacterias que se comen los nitritos y generan al final los nitratos. Eso es lo que todo el mundo conoce en lo que es el ciclado de una pecera. Entonces, todo esto pasa porque tenemos alimento en la pecera, lo que es el soplántum y algunos pequeños crustáceos. Sabemos que para que un ecosistema marino funcione, pues tenemos que tener esas cosas también. O sea, tenemos que darle de comer a los peces, tiene que haber soplántum, para que los corales puedan consumirlo y poder crecer. De lo contrario, pues no, la pecera simplemente los animales no se van a dar. Y bueno, lo que tratamos de hacer es simular los arrecifes, pero pues es un poco difícil en una pecera, ya que es un espacio muy, muy pequeño comparado con el mar. Y en la cuestión de las camas profundas de arena, pues luego muchas veces dicen, no, es que la cama profunda de arena es muy exagerado, es mucha arena, no se necesita tanta arena. Pero si se ponen a pensar en el mar, cuánta arena tiene el mar, ¿no? O sea, no son centímetros, son metros lo que tiene de profundidad el mar de arena. Y por algo está de esa manera, ¿no? Entonces, algo importante es que, por ejemplo, en el mar, pues la diversidad de animales que viven en la arena es muchísima. Tienen lombrices, crustáceos, bacterias de diferentes tipos y demás, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo funciona todo esto en un acuario marino? Entonces, en un acuario marino, todo lo que le agreguen al acuario no se destruye, simplemente se va a transformar. Y solamente se va a quitar o solamente va a salir de la pecera cuando uno físicamente se lo quite. O sea, mágicamente cuando uno le ponga comida, no es como que se desaparezca la comida y ya, ¿no? Entonces, la comida, pues, ¿cómo se va a ir transformando? Los peces la van a consumir, van a metabolizar las proteínas y minerales que tenga la comida y lo van a convertir en su cuerpo prácticamente, ¿no? Van a empezar a crecer, lo mismo los corales. Van a absorber ciertas partes de la comida y la van a transformar y generar su esqueletón. Ahora, hay algunas cosas que no pueden ser procesadas completamente. Por ejemplo, los peces, pues, generan excremento y orina, lo cual nos genera la amonia, los nitritos y los nitratos, ¿no? Entonces, eso sigue siendo desperdicio. Entonces, todo ese desperdicio prácticamente es energía que se queda en la pecera y toda esa energía se queda en la pecera. Y esta transferencia de energía entre lo que es la comida y los peces, pues, es muy ineficiente, ¿no? Bueno, en base a eso es como una pequeña teoría de lo que está pasando. Vamos a hablar ahorita específicamente de lo que es el sedimento, la arena, ¿no? La arena viene en muchísimos, muchísimos tamaños, ¿no? Y en la arena, más que en las piedras y en otras partes de la pecera, es donde la mayoría de las bacterias van a crecer, es donde van a vivir. Ahora, para que puedan vivir las bacterias ahí, pues, va a depender mucho del tamaño del grano de la arena y dependiendo del grano de la arena, es que tantas bacterias vivieran en ella, ¿no? Ahora, las bacterias no nada más van a vivir en la arena porque van a vivir. Tiene que haber ciertos nutrientes para que se puedan reproducir. Si no hay nutrientes para que las bacterias se reproduzcan, pues, simplemente no va a pasar nada, ¿no? Por eso es cuando uno empieza a instalar una pecera marina, es el famoso ciclado que muchas veces le dicen a uno, compre unas demicelas, compra unas bacterias que te venden. Pues, todo eso simplemente es para generar desperdicios, que esos desperdicios se conviertan en amonía y que esa amonía sea el alimento para las bacterias. Ahora, yo, recuerden, no les recomiendo nunca que siguen en una pecera con peces, métanle un pedazo de camarón crudo y van a ver que en una semana van a empezar a haber amonía. Si no quieren meterle un camarón crudo, échanle comida de peces y con eso es más que suficiente para que empiece el demiciclado. No necesitan meterle peces. Si le meten peces, se les van a morir, se les van a estresar y, pues, simplemente no es lo adecuado, ¿no? Ahora, también las bacterias van a empezar a crecer y se van a controlar sus niveles dependiendo de los depredadores que tengan, ¿no? Entonces, pues, son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, vamos a ver un ejemplo de lo que es cuántas bacterias viven en una pecera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con un acuario de 1 metro 50 por 50 centímetros, 1.5 metros por 50 centímetros de ancho. Y vamos a, para que me entiendan, vamos a asumir que los granos de arena son prácticamente esferas, ¿no? Entonces, aquí vamos a recordar un poquito de nuestras clases de matemática en la primaria y vamos a recordar que la fórmula para calcular la superficie de una esfera es, que prácticamente es el área, va a ser igual, el área de una esfera, ¿eh? Que les quede claro, es una esfera. Va a ser pi por diametro al cuadrado o 4 pi por radio al cuadrado. Cualquiera de las fórmulas que les hayan enseñado en su país es prácticamente lo mismo, ¿no? Más bien es lo mismo. Ahora, vamos a hacer una simulación en esta pecera de 1.50 por 50 con una cama profunda de arena de 10 centímetros. Ahora, vamos a hacer el cálculo. Si tenemos una cama profunda de arena de 10 centímetros con la arena, los granos de arena de 1 milímetro de diámetro, el área de cada grano de arena va a ser de 3.14 milímetros cuadrados, ¿no? Ahora, esto significa que en esas dimensiones de esa pecera vamos a tener 50 millones de granos de arena, lo cual equivale a una superficie de 157 metros cuadrados, que más o menos, para que se den una idea, es como el área grande de una cancha de fútbol. Entonces, en una pecera de ese tamaño, nada más con 10 centímetros de arena, vamos a tener 157 metros cuadrados para que ahí vivan las bacterias. Entonces, imagínense, todo ese es el espacio que le están dando a las bacterias para que puedan colonizar y puedan crecer. Nada más con 10 centímetros en 1 milímetro de arena. Entonces, es bastante, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando el grano de arena lo hacemos más chico? ¿Qué pasa si el grano de arena, en lugar de hacerlo de 1 milímetro, lo hacemos de 0.1 milímetro? La superficie de cada grano de arena va a reducirse, claro. Va a ser de 0.0, 3, 14 milímetros cuadrados. Lo cual es, pues, muy poquito. Pero, al ser más pequeño el grano, van a caber muchísimo más granos de arena. Entonces, en la pecera de 1.50 por 50, van a caber 50 mil millones de granos de arena, que son 10 veces más granos de los que teníamos. Entonces, si con el grano de arena de 1 milímetro cuadrado nos cabían, teníamos 50 millones de granos, ahora vamos a tener 50 mil millones. Lo cual significa que la superficie que vamos a tener con 0.1 milímetros de diámetro de la arena va a ser de 1.570 metros cuadrados, que es equivalente más o menos a tres canchas de básquetbol, un poquito más. Entonces, pues, la verdad es bastante, nada más con cambiar el grano de arena. Y, pues, pónganse a pensar que, al tener más espacio, más superficie, para las bacterias que vivan, pues, van a tener un mejor filtro biológico, ¿no? Entonces, algunos alimentos que le damos a los peces, pues, son muy altos en proteínas, ¿no? Lo cual significa que van a generar más fosfatos. Si se fijan en su alimento, lo más probable es que vean que va a decir alto en proteínas, ¿no? Porque, pues, sí, los peces necesitan más proteínas, pero significa que vamos a generar más fosfatos, ¿no? Y significa que también vamos a tener más amoní. Entonces, algunos de estos químicos, y algunos otros, son procesados por bacterias que viven solamente en áreas donde hay poco oxígeno. Ahora, poco oxígeno, ¿no? Significa que no haya nada de oxígeno. Entonces, esto ocurre en el mar, de acuerdo a investigaciones que han hecho, y se han dado cuenta que bacterias que viven en zonas donde no hay tanto oxígeno, consumen este desperdicio adicional. Ahora, también hay pequeños animales y simplemente la misma corriente del agua que va a hacer que todo el oxígeno que está dentro de la arena se empiece, o más bien el agua que está en la arena, circule. Ahora, mientras más profunda la arena, pues, menos va a circular el agua y significa que va a haber menos oxígeno, ¿no? Y, inclusive, algunas partes, pues, simplemente no van a tener nada de oxígeno, que se llaman áreas anaeróbicas, ¿no? Ahora, para poder maximizar el uso de una cama profunda de arena y del filtrado de una cama profunda de arena, pues, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, prácticamente los niveles de oxígeno en una cama profunda de arena automáticamente se acomodan, vamos a llamarle así, por las capas. Entonces, en la capa de más arriba de la pecera, de la arena, perdón, es donde va a haber más oxígeno. ¿Por qué? Porque es donde circula más rápido el agua, donde pueden entrar, donde la mayoría de los animales van a estar viviendo, como caracoles, lombrices y demás, y van a hacer que se mueva la arena poco a poco y van a hacer que el oxígeno entre ahí. Mientras más profunda está la arena, pues, los animales van a entrar menos a esos niveles y van a hacer que la arena se quede más estática y se quede sin oxígeno, ¿no? Entonces, más o menos los primeros dos o tres centímetros de la arena van a estar muy, muy oxigenados y los últimos siete a quince centímetros, claro, si la tienen más profunda, pues, de ahí en adelante, van a tener muchísimo menos oxígeno, lo cual, ahí es donde va a pasar su filtrado biológico. Entonces, esta es la zona que les mencionaba, que es la zona anaeróbica y en esta zona se generan ciertos procesos químicos en los que no se necesitan oxígeno. Entonces, aquí pasan cosas muy interesantes. En esta zona anaeróbica, que es donde no hay tanto oxígeno, hay un cierto tipo de bacterias que lo que van a hacer es van a convertir esos nitratos en simplemente gas nitrógeno. Entonces, los nitratos, como saben, pues, son dañinos para los corales y para los peces en niveles muy concentrados, pero en esa zona de la cama profunda de arena, que es donde no hay tanto oxígeno, se generan un cierto tipo de bacterias que se van a comer esos nitratos y lo van a convertir en nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, pues, sabemos todos que es un gas, el gas más abundante en el planeta, no es el oxígeno, si es que todavía pensaban eso, es el nitrógeno. Y, pues, eso ya prácticamente no les hace daño a la especie, simplemente el gas nitrógeno, pues, se evapora y, pues, sale al ambiente, ¿no? Entonces, nada más para que tengan una idea, en los arrecifes, por ejemplo, hay varios cientos de miles de cantidad de agua, ¿no? Entonces, cuando un pez genera orina o genera excremento, pues, esto se desaparece, se diluye prácticamente en automático, ¿no? Entonces, en cuanto un pez hace sus necesidades, pues, los niveles de amonía que genera y de fosfatos, se desaparecen en el mar, porque es demasiada agua. Pero en nuestras peceras, es muy poquita el agua que la que tenemos comparada con la del mar, y, pues, esos niveles de amonía se empiezan a concentrar demasiado rápido y es lo que les hace daño a los peces y a los corales, ¿no? Entonces, nada más para que se den una idea, en los arrecifes, a las temperaturas de los arrecifes, que son entre 27 y 28 grados centígrados, en menos de una hora se duplica la cantidad de bacterias que existen en la arena, ¿no? Entonces, pues, sí, sí es bastante la arena que hay en el mar y bastantes bacterias que hay, ya que lo consumen prácticamente todo muy rápido. Ahora, si tratamos de replicar ese sistema en nuestra pecera, pues, podemos llegar a lograr lo mismo. El tener demasiadas bacterias en nuestra cama profunda de arena nos va a hacer que prácticamente cuando los peces generen su excremento, los niveles de nitratos y de fosfatos, pues, prácticamente no los detectemos, ¿no? Lo cual, pues, es, la verdad, muy, muy bueno. Ahora, algunas personas dicen que las camas profundas de arena hacen que, al tener demasiada arena, que la arena se compacte, que se calcifique. Mucha gente lo conoce eso, como que es que se calcifica la arena y se hace como piedra. Y, pues, eso no es bueno, por eso las camas profundas de arena no son buenas, pero, de acuerdo a las investigaciones que ha hecho este doctor, el hecho de que se calcifique la arena es un fenómeno muy, muy raro y casi no pasa en las peceras de nuestro hobby, ¿no? Ahora, ¿cómo poder saber si sí es calcificación o no en el caso de que tengan pedazos de arena y que estén compactados y que parezcan piedra? Pues, bueno, algo que tienen que tomar en cuenta es que si llegan a ver eso en su pecera, no es calcificación. Lo más probable es que no sea calcificación. Lo más probable es que simplemente, como les comentaba, hay veces que dependiendo de la temperatura y las condiciones, las bacterias se generan demasiado rápido, inclusive duplican su tamaño en menos de una hora. Lo que va a pasar es que al duplicarse tan rápido, las bacterias se empiezan a pegar una con otra y eso es lo que va a hacer que la piedra, la arena se endurezca y que parezca como piedra, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden saber si en el caso de que les esté pasando eso de si sí es calcificación o no? Y es un experimento muy fácil que pueden hacer. Tomen el pedazo de arena que está endurecido, sáquenlo, pónganlo en un recipiente y échenle cloro, cloro que tengan así en su casa y van a ver cómo el cloro al matar las bacterias va a hacer que la arena otra vez se desaca. Y se va a volver a hacer arena. Si fuera calcificación, el calcio, que diga el cloro, no le va a hacer nada a esa calcificación y el pedazo de arena que está endurecido va a seguir endurecido. La única manera de disolverlo es con un ácido. Ya le podrían poner vinagre y otro, pero bueno. Si sacan el pedazo de arena calcificado o bueno, endurecido y lo echan en cloro y se deshace, es simplemente que tienen muchas bacterias. Entonces, en el caso de que hayan escuchado el mito de que es que las camas profundas de arena hacen que se calcifique la arena, pues más bien es demasiadas bacterias, ¿no? Y porque no le pusieron bien las cosas adecuadas. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesitan tener? Pues ciertos animales, precisamente para que la arena no se compacte, no genere que las bacterias se peguen tan rápido y que tengamos un movimiento en la arena constante para que siempre esté floja, ¿no? Entonces, hay que utilizar ciertos animales, no todos son buenos y en camas de arenas profundas, en camas de arena que ya tengan mucho tiempo, como más de, no sé, un año o dos años, llegan a ver más de 200 diferentes especies de animales en la arena, ¿no? Entonces, no sé si ustedes en su arena hayan visto que de repente salen algunas lombrices, algunos caracoles y demás, e inclusive hay muchísima fauna microscópica que simplemente no vemos, Pero ahí está viviendo. Ahora, desafortunadamente, los animales que deben de ponerle en una cama profunda de arena, pues no son los más agradables, ¿no? Entonces, pues sabemos que hay ciertas lombrices, ciertas estrellas y caracoles que algunas personas nada más no les gusta. Yo he escuchado o más bien he leído en internet gente que dice que es que mi esposo o mi esposa no le gusta, no le gustan las lombrices que le tengo que poner, dice que se ven muy feas y no quiere que la meta. O es que no le gustan los caracoles a mi esposa y por eso no le voy a meter caracoles a mi pecera. Pues también, pues no, la naturaleza no hizo todo como para que nos gusten a todos los humanos, ¿no? Entonces, pues es inteligente la naturaleza y sabe por qué hizo los animales de cierta forma. Entonces, hay algunos animales que la verdad sí son muy extraños y pues no son tan agradables a la vista, pero son muy muy útiles en las camas profundas de arena. Ahora, ¿qué animales tienen que ponerle? Vamos a empezar por los animales carroñeros que prácticamente van a ser los caracoles nazarios o los gusanos de cerda que no son nada atractivos. Déjenme les muestro cómo se ven. Este es el caracol nazarios y este es un alombris de un gusano de cerda. Entonces, algunas personas creen que estos gusanos de cerda son dañinos y que no se deben de meter en la pecera, pero bueno, mucha gente los confunde con los gusanos de fuego, ¿no? Entonces, esos sí son malos y se comen a los corales. Estos gusanos no se van a comer a sus corales si están saludables. Si su coral ya se está muriendo, si tienen algún coral blando y simplemente ya se está muriendo, se está echando a perder y ven que la lombriz está ahí comiéndoselo, pues no es que esté matando al coral, es que el coral ya se murió y la lombriz lo único que está haciendo es lo que debe de hacer, que es comerse todos esos desperdicios para que no se generen amonía y nitratos en vano, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la lombriz es comerse ese material orgánico para poderlo procesar en su cuerpo y hacer que crezca y simplemente consumirlo, ¿no? Ahora, otro tipo de animales que tienen que meter son los detectívoros, que son los que se alimentan de material en descomposición. Algunos pequeños fragmentos de alga, de comida y algunos otros animales como las, en el caso de mis camarones que de repente cambian su esqueleto, sueltan como sus escamas, pues esas escamas se las comen este tipo de animales que son las lombrices espagueti y los amphipots que parecen como camaroncitos, ¿no? Entonces, también déjenmeles más aquí unas fotos. Las lombrices de espagueti son las que yo tengo, sí se las he mostrado y se ven tal cual así como pelos ahí que están saliendo en la arena o los amphipots que pues solamente se ven con, si le ponen mucha atención en una lupa, se ven más o menos así y pues algunas veces se los damos de comer también a los peces, ¿no? Ahora, también hay otro tipo de animales que tienen que tener en la cama profunda de arena que son los herbívoros. Estos lo que se van a hacer es comerse cierto tipo de algas y algunas plantas, ¿no? Y en el caso de algunos pocos cianobacterias que es el alga marrón, el alga roja que de repente sale, ¿no? Más bien que sale cuando tienen fosfato salvo. Entonces, así es como se ven. Entonces, este es un pepino de mar. No es nada agradable como pueden ver. Este es uno rosa y unos todavía más feos de color café. El caracol peleador, los trombus gigas, me parece que es su nombre. Y los copipotos que también es como otro tipo de crustáceo, ¿no? Entonces, estos son los animales que van a estarse comiendo todo lo que son las algas, ¿no? Y por último, vienen los animales que van a comerse las partículas que están suspendidas en el agua. Que hay partículas más grandes, que van a ser las estrellas de cerdas o los plumeros. Entonces, pues las estrellas se las he mostrado de las que tengo porque hay una foto tal cual la estrella y los plumeros como mi coco worm que está por ahí son los que van a comerse pues partículas suspendidas en el agua, ¿no? Entonces, si tienen todo este tipo de animales y estos son como que la clase genérica, así como les mostré ese gusano de cerdas hay como 20 mil variedades que se parecen muchísimo y todos son gusanos de cerdas. Los mismos los anfipod y los copipod hay muchísimos crustáceos que se parecen y son muy difíciles de identificar a menos que tengan un microscopio. Entonces, en un microscopio pues sí pueden saber qué es qué, ¿no? Bueno, entonces, asumiendo que tienen todos estos animales en su cama profunda de arena van a tener una cama profunda de arena exitosa. Ahora, ¿cómo se debe de poner una cama profunda de arena? Ya que más o menos entendieron o que les expliqué la teoría, lo que deben de hacer y que tienen que tomar en cuenta muchísimo es el grano, el tamaño del grano de arena. Como les expliqué en el ejemplo de la pesera de un metro cincuenta por cincuenta, pues cambiar el grano de arena por un grano más fino van a hacer que tengan muchísimo más espacio para que las bacterias se cultiven ahí y puedan tener los beneficios de ese filtro biológico que nos lo van a dar esas bacterias. Entonces, ¿cuál es el tamaño adecuado que deben de tener? Pues es más o menos entre punto seis inclusive un poco más chico hasta uno punto siete milímetros cuando muy grande, ¿no? Ahora, nada más tomen en cuenta que esas partículas grandes no deben de exceder más del quince por ciento del arena total, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esta arena? Pues prácticamente parece como si fuera como si fueran granos de azúcar. Déjenme les muestro aquí más o menos cómo es. Aquí tengo más o menos una arena seca y como pueden ver son pequeños pequeños granos de arena. No alcanzo a enfocar muy bien mi cámara pero más o menos ahí vean son unas cositas de nada y pues sí parece como si fuera azúcar, ¿no? Inclusive más fino que el azúcar. Entonces, este es el tipo de arena que le tienen que meter. Ahora, yo les recomiendo que si pueden conseguir arena viva que es como esta que tengo aquí de esta marca Nature's Ocean hay de otras marcas la marca pues la verdad no importa mucho siempre y cuando sea del tamaño correcto. Entonces, esta si se dan cuenta dice que más o menos los granos de arena son de punto cinco a uno punto siete milímetros de diámetro. Más o menos aquí pueden ver cómo la arena se ve muy muy finita y de hecho esta es la que yo tengo en mi pecera ¿no? La mayoría es de esta le puse también un pedazo de un poco de arena seca porque pues también ponerle pura arena viva pues es un poquito más caro ¿no? Entonces, pues sí le metí de aquella para precisamente ahorrarme ahí un poquito de dinero. Ahora, algo que nunca nunca deben de hacer para tener una cama profunda de arena es meterle coral triturado. uno que parece pues literal como si fueran conchas o ostras trituradas que es muy muy grueso para este tipo de camas de arena. ¿Por qué no se debe utilizar eso? Además de que es muy grueso lo único que va a hacer es al ser demasiado grueso vamos a tener menos superficie para que las bacterias puedan vivir y lo único que va a hacer perdón lo único que va a hacer es generar espacios en donde se va a acumular donde se van a acumular desperdicios y lo único que nos va a causar eso es generar más nitratos y fosfatos adicionales lo cual no queremos. Otra cosa por la que no se debe de utilizar ese tipo de arena es porque es muy filosa en las orillas entonces las lombrices o caracoles que puedan meter ahí se van a cortar muy fácil se van a lastimar y se van a morir entonces no va a vivir nada en esa cama de arena y pues simplemente no van a tener estos beneficios. Ahora otro tipo de arena que sí pueden utilizar es la le llaman lava negra o aragonita o inclusive arena sílica siempre y cuando el tamaño sea el correcto que es como el que les mostré desde lo más chiquita que puedan encontrar hasta 1.7 milímetros cuando mucho de tamaño mientras más chica pues es mejor ahora tienen que tomar en cuenta algo que mientras más chica la arena pues es más fácil que se les revolotee entonces pues si tienen que acomodar las 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 bombas de circulación de tal manera que no les ocasionen tanto problema ahorita como pueden ver mi arena se alcanza a ver como de este lado está más subido más bien en las orillas está más más arriba que en el centro esto es porque las bombas como las tengo pues empiezan a hacer corriente acá y hacen que baje acá y se vaya hacia los lados ¿no? entonces pues eso hace que en la parte del centro yo no tenga tanta arena pero alrededor y hacia el fondo pues sí tengo bastante arena tengo más de 10 centímetros entonces ahora ¿cómo se debe de instalar? pues algo que tienen que tener en cuenta es que no le tienen que meter nada extra abajo de la pecera o sea no le metan algún tipo de plástico para retener la arena que no se les mueva o algo así nada tiene que ser la pura arena así sola y al menos debe de ser de 10 centímetros de profundidad si no es de 10 centímetros no les va a servir y simplemente les va a causar más problemas ahí es donde algunas personas dicen es que no sirven si no le pones 10 centímetros pues no les va a servir entonces al menos 10 centímetros si pueden más ahora tomen en cuenta que esto no les va a funcionar en todos los acuarios si tienen un acuario nano que es muy pequeño y no es tan profundo digamos que mide no sé 30 centímetros de alto que sea un pico casi casi entonces pues si le meten 10 centímetros de arena o más pues prácticamente ya se llevaron la mitad de la pecera entonces va a ver horrible entonces pues en ese caso probablemente no les funcione entonces pues no digo que esto se pueda meter en todas las camas todas las peceras pero pues si tienen una pecera lo suficientemente grande para que lo puedan hacer pues si se los recomiendo y recuerden al menos 10 centímetros de profundidad ahora si su pecera es nueva si van empezando en el hobby es el momento perfecto para poner la cama profunda de arena entonces como la deben de hacer pues simplemente agarran la arena y pónganla no tiene ninguna ciencia simplemente pues asegúrense que quede bien nivelada que tenga al menos 10 centímetros si no es que un poquito más y lo que pueden hacer es pongan la arena y al final ponen las rocas las rocas ya nada más las pueden medio meter en la arena para que queden fijas y ya no es nada extra que deban de hacer ahora cuando si empiezan desde cero les recomiendo como les dije ocupen arena viva y pues al menos hagan que la cantidad de arena sea el 10% de arena viva y lo demás pues puede ser arena seca primero pongan la arena seca y al final pongan la arena viva en el caso de que ya tengan una pecera establecida no es tan sencillo poner una cama profunda de arena ¿por qué? porque probablemente ya tengan la arena ahí y vamos a suponer que tienen una cama de arena de unos 2 centímetros pues no nada más es de ah pues le echo los otros 8 centímetros y ya queden pues no tienen que ver varias cosas tienen que ver el diámetro del grano de arena del que tengan si ya tienen el diámetro correcto de su arena que sea entre .1 a 1.7 milímetros de diámetro pues ya llevan algo de gane en ese caso en el caso de que ya tengan la arena de esa dimensión lo que van a hacer es ir poniendo capas de más o menos 1 o 2 centímetros de profundidad cada semana o cada 2 semanas más o menos ¿por qué? porque probablemente en su cama de arena pequeña de 2 centímetros de lo que la tengan ya existen ciertas bacterias ciertos animales entonces si de repente le echan toda la cama de arena encima lo único que van a hacer es atraparlo se van a morir y van a empezar a generar nitratos y van a generar fosfatos y no va a haber bacterias que lo consuman entonces pues eso no se debe de hacer entonces lo que tienen que hacer es ponerle los 2 centímetros esperarse una semana para que le den tiempo a los animales que estén en su cama de arena que suban a la siguiente etapa a la siguiente capa de la arena más arriba antes de que pongan el siguiente pedazo de centímetro o de 2 centímetros de arena entonces pues haciendo esto más o menos si tienen una cama de unos 2 centímetros y le tienen que poner unos 2 centímetros cada semana cada 2 semanas pues si se van a tardar varios meses en que lleguen a tener una cama profunda de arena ahora en el caso de que tengan arena gruesa o coral triturado lo que tienen que hacer es quitarla todo eso lo tienen que quitar por completo y empezar otra vez a poner arena ahora tampoco se debe de poner así desde cero toda tienen que poner 2 centímetros de arena esperarse a que se asiente bien y al día siguiente o a los 2 días otros 2 centímetros entonces esto es un poquito más rápido que si ya tuvieran algo de arena pero aún así si se van a tardar más o menos unas 2 semanas en que lleguen a tener los 10 centímetros de arena entonces pues si tomenlo en cuenta si apenas van a empezar en el hobby pues es el mejor momento de hacer esta inversión y créanme que meterle esta cantidad de arena va a ser lo menos costoso respecto a todo lo demás que van a gastar en la pecera que van a ser corales equipo de filtro y skimmer espumador etcétera entonces pues inviértanle en la cama profunda de arena si van empezando en el hobby si no consideren seriamente pues utilizar este sistema si es que tienen problemas si están si su pecera está funcionando bien con coral triturado con una arena más gruesa y no tienen problemas sigan así no cambien a este sistema nada más para ver qué pasa si así les está funcionando y están contentos está bien no hay aquí nadie que haga algo bueno ni nadie que haga algo malo sabemos que en este hobby pues es cada quien la técnica que le funcione pues es la que van a utilizar ahora en el caso de que sea una pecera nueva y que ya le hayan agregado los 10 centímetros de arena de jalón lo que les recomiendo que hagan es una vez que termine el ciclado de la pecera que es cuando la amonia y nitritos marquen cero es comprarle el equipo de limpieza el equipo de limpieza para la cama profunda de arena que son los gusanos de cerda los amphipods copipods algunos caracolis y mini estrellas y las lombrices entonces al menos esperarse unas dos semanas o tres semanas después de que hayan agregado ese equipo de limpieza para la cama profunda de arena para que le den tiempo a todos esos animales que se reproduzcan y establezcan pues una población saludable para el tamaño de la pecera que tengan muchas veces este tipo de kits le llaman de tritíboros algunos que son mini estrellas lombrices y demás los venden al menos aquí en Estados Unidos en internet como paquetes como kit de limpieza entonces hay muchas compañías que los venden ninguna es mejor que otra simplemente yo como los veo y como lo ve el doctor es que son complementarios entonces yo puedo comprar un kit en algún lado y comprar otro kit en otro y en lugar de decir es que son competencia más bien me van a ayudar porque tienen diferentes animales y me van a ayudar a que a que tenga yo más diversidad en mi arena ahora una vez que hayan puesto la arena van a ver que más o menos después de unas semanas en la parte del vidrio donde se alcanza a ver la arena se van a empezar a ver como burbujitas no sé si recuerdan mis primeros videos del acuario de 125 galones de este que están viendo les mostré cómo se empezaban a generar burbujas entonces ahí es como ya saben que se está empezando a funcionar todo eso y esas burbujas prácticamente es el nitrógeno gas nitrógeno que está saliendo y que están procesando los nitratos para que los conviertan en un gas que no sea dañino para los peces entonces si ven que están saliendo esas burbujas en la parte del vidrio de la arena pues significa que están está bien ya lo instalaron correctamente y su cama está funcionando ahora algo que tienen que tener cuidado con las camas profundas de arena es no agregar nunca animales que muevan la arena demasiado rápido como son algunas estrellas que se entierran en la arena o algunos gobios o blenis ¿no? ¿por qué? las estrellas que se entierran en la arena que muchas veces las venden es que si son buenas para que te muevan la arena y no se te hagan dura y esté revolviéndola es porque esas estrellas lo que están haciendo es remover la arena pero para comerse los animales que están en la arena que son como las lombrices de espagueti o algunos microorganismos que no estamos viendo algunas algas plankton y eso pues simplemente lo que va a hacer es matar todos los animales que tenemos en nuestra arena y vamos a tener una arena muerta otra vez ¿no? entonces eso nos va a ocasionar problemas de que no se va a estar moviendo la arena y se puede estancar y no van a tener el sistema de filtrado adecuado ahora otra cosa que no deben de hacer es agregar animales que se coman a los gusanos a los gusanos de cerda estos van a ser los mandarines algunos baslets los no sé si sea el mismo nombre en español pero son como como si fueran babosas ¿no? como caracoles sin concha no sé si en otros países los llamen babosas pero no deben de meter esos ¿por qué? porque estos animales pues se van a al comerse los gusanos pues ya no van a estar haciendo que se limpie la arena ¿no? entonces pues sí queremos tener esos gusanos esos lombrices que nos estén limpiando la arena y que las estén moviendo para que esté saludable y esté nutriéndose de oxígeno en los niveles en los niveles apropiados ¿no? ahora algún otro mito que por ahí se escucha es del sulfuro de hidrógeno ¿no? que se genera con esta cama con estas camas de arena que dicen no es que las camas profundas de arena generan sulfuro de hidrógeno y eso es un gas muy tóxico sin lugar a dudas sí es un gas muy tóxico y sí se va a generar el sulfuro de hidrógeno en esta cama profunda de arena pero no va a subir a los niveles más arriba el sulfuro de hidrógeno se va a generar en la parte de más abajo de la arena también por eso mismo no debemos de meter ningún animal que esté revolviendo la arena porque al estarla revolviendo ahí va a empezar a liberar ese tipo de gas y lo cual sí le puede hacer daño a los peces ahora este tipo de gas tiene un olor muy particular que parece como huevo podrido ¿no? entonces si llegan a oler ese tipo de gas en su pecera sin que les quite el aliento no está a niveles tan tóxicos si llegan a oler ese tipo de gas y les quita el aliento así que no pueden respirar de que lo acaban de oler entonces significa que tienen unos niveles de sulfuro de hidrógeno muy altos y entonces sí tienen un problema muy grave con su cama profunda de arena ahora recuerden esto no va a pasar si tienen los animales correctos en la cama profunda de arena y si ustedes nunca tocan la arena ese también es otro problema que muchos tenemos al tener esta cama profunda de arena pues van a ver que de repente se generan como alga café encima de la arena y como que uno le da la tentación así de es que se ve bien feo como que me dan ganas de moverla y uno va y le pica y la está moviendo pues simplemente estamos haciendo que se libere demasiada estamos moviendo los niveles de oxígeno en las capas de arena y eso va a hacer que se mueran las bacterias y que no esté funcionando bien entonces recuerden con una cama profunda de arena nunca se debe de tocar la arena deben de dejarla tal cual y como la dejaron y ya que se acomode y se quede estable así déjenla no metan animales que la estén moviendo tampoco como algunos los gobios o blenis no recuerdo como cuáles son unos que se entierran y andan con un camarón con el camarón pistol se llama en inglés que hacen como sus cuevas estos no los metan porque nada más les van a generar problemas entonces en conclusión la cama profunda de arena tiene muchísimos beneficios pero deben de saberla poner recuerden tomar en cuenta mucho el grano el tamaño del grano de la arena y la profundidad acuérdense el grano debe ser muy pequeño y la profundidad de al menos 10 centímetros la diversidad de los gusanos caracoles y otros animales que le metan son indispensables para el buen funcionamiento de la cama profunda de arena ahora puede que no sea visualmente atractiva para todos como pueden ver pues si se ve aquí pedazos de arena así se alcanza a ver como se le forma alga café a veces alga verde roja en esta parte del vidrio ¿por qué? porque en esta parte es donde le pega la luz la luz de las lámparas refleja en el vidrio y se alcanza a bajar un poquito hacia acá entonces eso hace que se generan aquí algas y se vea feo entonces si eso visualmente a ustedes no les gusta pues adelante no la pongan nada más véanlo para que lo tengan en cuenta y también recuerden que al tener una cama profunda de arena van a haber ciertos animales que no van a poder tener como algunas estrellas de mar los gobios que les mencioné o los mandarines que son a veces el pez que más le gusta a la gente inclusive a mí me gusta mucho pero no lo puedo meter porque se va a comer todos mis animales que me van a ayudar a mantener una cama profunda de arena saludable entonces pues si fue un poquito extenso este tema recuerden que se los di de una manera de muy muy alto nivel si quieren saber más a detalle compren el libro busquen el blog del doctor Ron Chimek igual y lo pongo en la descripción del video para que lo puedan acceder y pues si quieren hacer este este sistema de filtrado adelante espero que les haya servido este video que le hayan entendido un poquito más de cómo funcionan las camas frutas de arena y por qué funcionan y esto sería todo por el momento si les gustan mis videos los invito a que se inscriban a mi canal muchas gracias 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 gracias